Muy buenos días amigos de Interesante y bienvenidos a las entrevistas con Founders y VCs en Latinoamérica. Es un gusto recibirles el día de hoy. Mi invitado el día de hoy es Carlos Alonso Torres, es el principal at Fintech Collective. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Me lleno de gusto, de verdad, que me concedas este rato, pero déjame decirle a los que nos acompañan, ¿qué sucede con tu compañía? Fintech Collective es un fondo de capital de riesgo con sede en Nueva York, centrado exclusivamente en empresas de tecnología, de servicios financieros, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está explotando en Latinoamérica. ¿Así lo describes tú también? ¿Así describes Fintech Collective o dame tu punto de vista? Sí, yo creo que es básicamente eso. Somos un fondo enfocado, como dices tú, en emprendimientos de fintech de etapa temprana. Nosotros empezamos en el 2013, basados aquí en Nueva York. Los founding partners, que son Brooks y Gareth, yo creo que tuvieron una apuesta en esa época de que Fintech iba a ser un área que sería suficientemente grande como para apoyar la actividad de un fondo de venture capital. En esa época mucha gente les llamó locos, les dijo que eso no iba a pasar. Yo creo que muchas de esas personas ahora se están pegando una patada, porque claramente sí que ha ocurrido. Y no solo en Estados Unidos, sino en mercados emergentes como América Latina, pues quizás aún más. Entonces, sí, yo escribía la firma así, nosotros invertimos a nivel global, pero sobre todo enfocados tanto en Estados Unidos como en Europa, en geografías, pues ya en mercados más desarrollados, y en mercados emergentes, sobre todo bastante enfocados en América Latina. Forbes decía que el Banco Mundial de la Taba, que en el mundo hay 1.600 millones de adultos sin bancarizar. En México, eso significa el 55% de los adultos del país. Por si fuera poco, en una encuesta de satisfacción, las personas que sí tienen banco, el 50% no está satisfecha. La oportunidad es brutal, ¿estás de acuerdo? Sí, definitivamente. O sea, definitivamente la penetración de servicios financieros a nivel convencional no ha sido suficiente. Yo creo que mucha gente durante décadas se ha quedado subatendida y eso ha generado frustración y problemas cónicos, ¿no? O sea, es como formas de, no sé, son formas de perpetuar ciclos de pobreza, de cierta forma, ¿no? Exclusión del sistema financiero es, la inclusión del sistema financiero es vital. Yo esto lo vi porque anteriormente a volver a hacer mis másters y empezar con Fintech Collective, yo ayudé a crear un emprendimiento en Colombia que se centraba en la formalización de la propiedad, ¿no? Entonces, justo a través de eso yo vi que mucha gente, al no tener títulos de propiedad, estaban excluidos del sistema financiero y yo veía un poco cómo eso repercutía en sus vidas, ¿no? Y cómo creaba círculos viciosos de pobreza, ¿no? Y entonces, esa es una forma de excluir a la gente del sistema financiero, pero hay otras formas también, ¿verdad? Y eso es lo que me empezó a interesar bastante de Fintech, como que realmente yo veía poblaciones y veía millones de personas que simplemente no tenían acceso a ese tipo de posibilidades y lo que hacía eso por sus vidas. Cuéntame algo, ¿cómo llega esta transformación personal y esta transformación cultural? Porque te voy a decir una cosa. En el pasado tuve oportunidad de estar cinco años en el Silicon Valley. Claro que me cambió la vida en Silicon Valley. El lugar, los emprendedores, los vicis. Pero esto llega a través de viajar, de ver otras culturas, de estudiar en escuelas élite. O sea, ¿cómo te llega a ti todo este cambio, Carlos, para estar ahora aquí y platicando de esto conmigo, ¿no? Mira, yo pasé varios años de mi vida creciendo en América Latina. Yo viví cuatro años en Brasil y dos años en Argentina antes de ir a la universidad. O sea, por temas que involucran el trabajo de mi padre. Entonces, yo creo que eso ya me dio una perspectiva en la realidad de las desigualdades sociales que sobre todo existen en los mercados emergentes. Entonces, no digo que no existan los mercados desarrollados, claramente también, pero mercados emergentes quizás sobre todo. Yo creo que fue a través de eso que yo me involucré bastante en proyectos de microfinanzas en la universidad. O sea, yo cuando hice unidad de trabajar en PEN, ¿no? O sea, yo estudié finanzas, relaciones internacionales, pero para mí encontrar la forma de reconciliar eso con el impacto social era muy importante. Y las microfinanzas se volvieron una apuesta personal. Estuve involucrado con proyectos en Nicaragua. Después intenté con otros compañeros empezar un fondo que atendía a poblaciones en Filadelfia, que es donde estudiaba yo. Y fue a través de eso que me interesó un poco más por el proyecto que comentaba en Colombia. Y fue ahí que realmente empecé a ver, intentando encontrar soluciones de pago más fáciles para nuestros clientes, porque el tema de recolección de efectivo para los servicios era complicado, sobre todo porque operábamos en efectivo en barrios complicados. Como te puedes imaginar, la recolección del efectivo es complicada. Entonces, ahí empecé a ver las primeras wallets que estaban surgiendo, ¿no? Y las primeras, o sea, los primeros métodos de pago en ese sentido. Y ahí me empecé a enterar, ¿no? Y fue a través de eso realmente que desarrollé más interés en FinTech. Interesante. Fíjate, he tenido estas conversaciones como por unas 50 personas distintas, todas con ideas muy brillantes, con rondas de inversión históricas, ya sabes, con todo esto. Y muchos coinciden que el equipo es lo más importante o es muy importante para que esto funcione. Encantaría meterme un poco con este tema. Tu equipo, háblame de la gente que te rodea y háblame también a lo mejor de qué ocupas en este momento, porque los equipos siempre ocupan otras personas, gente nueva. ¿Traes a alguien en la mira? Cuéntame un poco de esto de tu equipo. Sí, nuestro equipo en FinTech Collective es bastante, es un equipo muy lean, como decimos, ¿no? O sea, es un equipo pequeño. Somos seis personas en el equipo de inversión y eso involucra a los dos fundadores y los managing partners de la firma, Brooks y Gareth, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro equipo está bien dividido porque básicamente somos tres principales, bueno, ahora uno de ellos, perdón, es partner, porque es el que ha ayudado a levantar nuestro fondo de DeFi, que miramos tres tesis principales, ¿no? Que nosotros, habiendo visto ahora el COVID y lo que ha pasado en, digamos, en el mundo de FinTech, en el mundo financiero más general, ¿no?, como resultado del COVID, pues hay tres tesis principales que nuestro fondo sigue, ¿no? Que una es Digital Assets, o sea, activos digitales, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con temas de DeFi, Decentralized Finance, ¿no? O sea, soluciones financieras con base cripto. Otro es más la digitalización de servicios financieros, que es más pensando en FinTech a nivel mercados desarrollados. Y la tercera es, como llamamos, the rise of the next 2 billion, ¿no? O sea, como el subimiento, ¿no?, de los próximos 2 billones, que es un poco hablando de lo que dices tú, de cómo FinTech está empoderando, sobre todo en mercados emergentes, a lo que es esta clase media emergente e incluso personas que aún no están en la clase media a que puedan tener acceso a servicios financieros. Entonces, es como que cada uno de los tres lideramos una de estas partes y eso es un poco la estrategia del fondo. En cuanto a eso, sí, o sea, el equipo, como digo, es un equipo que funciona de forma bastante cooperativa. O sea, aquí nadie tiene, o sea, cuando FinTech Collective invierte en un deal, nunca es solo la persona que ha liderado el deal, sino que es el equipo por detrás. Y nosotros creemos en eso. Todos hemos sido operadores, todos nos gusta trabajar de forma muy cercana con los emprendimientos que tenemos en el portafolio y somos bastante hands-on. Yo creo que es parte de nuestro valor agregado. Es una parte fundamental de nuestro valor agregado. ¿Cómo es esta interacción, Carlos, con los founders? O sea, ¿sabes? Ellos te buscan, te mandan correo, te hablan por teléfono, se reúnen. ¿Cuántas veces, sabes, están intercambiando KPIs, visiones de negocio, crecimiento? ¿Qué estás platicando con los founders previo a cerrar, digamos, una ronda de inversión? Pues antes de cerrar una ronda de inversión, sobre todo, lo primero es conocerse, ¿no? O sea, nosotros investimos en el early stage. O sea, que al final estás apostando por una persona y la habilidad, yo creo que es como una persona en un mercado en un cierto momento del tiempo, ¿no? Es la forma de verlo. Entonces, lo más importante es la persona. O sea, crear una perspectiva sobre el mercado, uno lo puede hacer a través de investigación, consigue información por otras partes, ¿no? El founder puede facilitar ese proceso. La parte del tiempo, el momento del tiempo, a ver, eso también depende de tu tesis, ¿no? O sea, es un tema que uno crea más intelectualmente, pero la persona es lo más importante. O sea, la habilidad de esa persona de navegar el ambiente y sobre todo en mercados emergentes donde hay factores menos previsibles, sobre todo desde el punto de vista regulatorio, a reaccionar, ¿no? Y hacerlo de forma buena y sobre todo, a ver, de poder liderar un equipo en tiempos difíciles, ¿no? Tanto tiempos positivos como tiempos negativos. Entonces, lo primero es conocer a la persona a ese nivel, lo mejor posible. Y eso es interacción humana. A partir de ahí, sí, o sea, es profundizar en el modelo de negocio, o sea, entender los... Exacto, o sea, cuáles son las métricas más importantes para el negocio específicamente, entender cómo se compara con otros. A ver, pues te doy unos ejemplos. Cosas que hacemos bastante habitualmente es intentar utilizar emprendedores de nuestro portafolio para que nos den una opinión sobre un founder. O sea, presentarlos a founders, sobre todo si es un emprendedor que trabaja en un sector similar al del founder en cuestión, ¿no? Es una forma muy... O sea, tener la opinión de un experto en el tema que opera en ese sector y al cual tú ya respetas y apoyas sobre una persona, eso dice mucho. Y eso influye mucho también en nuestro sourcing, porque al final de cuentas, o sea, nosotros muchos de los dios que hacemos vienen a través de personas de nuestro network, personas de confianza. O sea, es... No es imposible, pero es improbable que nosotros pues invertimos en alguien que nos llega de la nada, por así decir, una persona que nos envía un email así de la nada. O sea, estamos claramente abiertos a eso, pero al mismo tiempo, o sea, precisamente por invertir en gente, sobre todo, digamos, la opinión de personas de nuestro círculo de confianza en las cuales confiamos es un factor muy importante. Totalmente. ¿De qué tickets estás hablando? Más o menos, ¿de qué tickets? Y otra cosa bien importante, cuando este recurso entra a una compañía emergente en una etapa temprana, ¿el founder decide específicamente en qué va a emplear el recurso? ¿O también el VC, ya sabes, le puede dar... Mira, métele a la tecnología, métele al equipo, métele al marketing. ¿Cómo se arregla esto, Carlos? ¿Tamaño de cheque? Mira, nuestros cheques pueden ir de 2 a 10 millones de dólares, incluso posiblemente más. O sea, nosotros acabamos de cerrar el tercer fondo, que es un fondo de 200 millones. Anteriormente a eso, nuestro fondo anterior era básicamente casi la mitad. Entonces, como que hemos dado un salto importante, eso también nos da más flexibilidad del tamaño de cheques y sobre todo considerando el tamaño de las rondas hoy en día, ¿no? Que es mucho mayor. Entonces, eso definitivamente influye. En cuanto a... Entonces, a ver, desde el punto de vista de tamaño de cheque, desde el punto de vista de cómo ayudamos en la inversión del dinero, mira, al final nosotros somos... El VC no está para decidir, El VC está sobre todo para aconsejar y apoyar. Entonces, la decisión al final es del founder. Lo que sí, nosotros antes de invertir, pues le prestamos atención al use of funds. O sea, en qué plan le has invertido los recursos y sobre todo entender cómo esto te va a llevar a cierto nivel de crecimiento. Somos cuidadosos con el run rate. O sea, siempre queremos... O sea, hacemos check-ins constantes, ¿no? O sea, nosotros internamente de cuánto run rate tienen las empresas, cómo están de fundraising, etcétera, para asegurarnos de que no se ponga en una situación muy complicada. Pero sí, o sea, somos bastante... O sea, al final nosotros lo que hacemos es aconsejar. Nosotros no podemos decir por el emprendedor. Qué interesante. Fíjate, hace unas tres semanas o cuatro Sequoia Capital sacó una carta, David y Golead, seguramente la leíste o la viste, porque se hizo muy popular y hablaban de que... Todos lajeron. De que David Vélez de Luban que llegó a sus oficinas y que ellos veían la oportunidad, pero que no estaba claro porque no estaba preparado el mercado. Y pasaron diez años. Mira, aquí estamos. ¿Ya está preparado Latinoamérica? Esa es la pregunta. ¿Ya estamos preparados para que esto suceda, para que esto explote? ¿Los founders están preparados? ¿Los VCs están preparados? ¿Los clientes están preparados? ¿Qué opinas? Es una pregunta que tiene muchas dimensiones, ¿no? O sea, yo creo que es difícil de responder, pero yo creo que hay muchos factores que sí, que dicen que sí. O sea, y ha sido nuestra tesis desde hace tres años, ¿no? O sea, nosotros no hemos esperado a que Sequoia nos lo dijera para empezar. Nosotros ya llevamos, hemos hecho ocho inversiones en Latam en los últimos tres años, ¿no? Claramente, pues, vimos esta tesis. O sea, hay varios factores, ¿no? Uno es, a ver, Latam es de las regiones más urbanizadas del mundo, es la segunda más urbanizada, si no me olvido. Básicamente, como el 80% de la gente vive en ciudades. Eso facilita mucho, ¿no? O sea, el crecimiento de fintechs, o sea, el nivel de conectividad móvil y cómo ha subido y cómo ha bajado el coste de datos es formidable. Eso facilita mucho. obviamente, cuando ves las economías en Asia, ¿no? Y, y la, y, digamos, el desarrollo de, sobre todo, ¿no? De hardware barato que las personas puedan usar, ¿no? A gran escala, eso ayuda muchísimo. A ver, pensamos un poco en el ambiente regulatorio, o sea, nosotros, por ejemplo, compara Brasil y México, son países que, hoy en día, políticamente están en espectros opuestos, pero en ambos lados, yo creo que los reguladores ven la necesidad de, de ayudar con la inclusión financiera y, por lo tanto, apoyan iniciativas así, ¿no? De diferentes formas, pero, pero las han apoyado y, y les, y les favoreció durante el COVID, ¿no? A la hora de, de poder también, pues, hacer el, o sea, digamos, dispersar fondos, ¿no? Para, para pagos de emergencia, etcétera. Entonces, esos son algunos de los factores, ¿no? Yo creo que el ecosistema en sí también está trayendo muchísimo talento, o sea, yo hoy en día, sobre todo, por ejemplo, por dar México, por ejemplo, porque Brasil hace 3, 5 años, ya estoy al acaso, ¿no? México ahora está en un punto de inflexión, México está unos 3 años detrás probablemente, pero, pero catching up rápido, o sea, y yo creo que hoy en día, habiendo yo terminado mis maestrías hace poco, yo estoy viendo a estudiantes de Wharton, recién graduados, que están yendo a México para ser empleados, o sea, no para ser C-suites, pero un nivel de bajo, ¿no? En startups, etapa temprana, o sea, antes, como máximo, serían founders, ¿no? Para tomar ese riesgo si no iban a un empleo más estable, más seguro, y hoy en día, no, eso ha cambiado, entonces, sí, o sea, eso dice que se está reparteando mucho talento y mucha gente está viendo la oportunidad ahí, y obviamente también la cantidad de capital, ¿no? O sea, a ver, hablando de esto, es importante, porque si nosotros vemos lo que es la historia de una, o sea, existen historias de éxito en América Latina, en tech, sí, sí que existen, en Brasil, esto se validó bastante con Pago Seguro y Stone, ¿no? Que salieron a la bolsa en Nueva York, digamos, cotizaron la bolsa y la acción ha ido bien, ¿verdad? Entonces, eso, como que el Growth Equity Pipeline para llegar a ese punto se probó, y yo creo que en México se está probando ahora, pero ya hay casos de éxito, o sea, nosotros, o sea, todavía, bueno, el otro día que se hablaba del IPO de Conductor en Brasil, ¿no? La semana pasada se publicó sobre el tema, en México, si no, o sea, si no me equivoco, no ha habido un IPO todavía en Estados Unidos, pero está claramente dicho este año, está Kavak del año pasado, ahora hemos visto a Clip, hemos visto a GBM, ¿verdad? O sea, en el Q2 del año pasado la cantidad de unicornios que se multiplicó por tres, ¿no? Entonces, como que eso yo creo que está probando y nosotros vemos, o sea, teniendo empresas early stage en México, estamos viendo muchos jugadores que no puedo dar nombres, pero varios de Growth Equity que nos preguntan sobre nuestras empresas y nos preguntan mucho y cuándo van a levantar y cuánto podemos invertir y es como que, o sea, claramente la dinámica ha cambiado. porque en tu portafolio haya un unicornio, te quita el sueño, ¿es algo importante para ti para Fintech Collective o no va por ahí la cosa? Cuéntame un poco. A ver, la palabra unicornio es un poco complicada, ¿no? Porque es como que, o sea, hace, o sea, implica un elemento de fantasía, ¿no? Yo creo que, que yo creo que no es del todo positivo porque como que, claramente, tú quieres crear negocios que sean, que eventualmente, pues sabes, que sean, digamos, que sean rentables y sobre todo que impacten a mucha gente, ¿verdad? Y que puedan seguir creciendo. Entonces, cuando tú piensas en un unicornio, yo creo que implica, hay un elemento de esa fantasía de que son empresas a veces como que se ha invertido tanto, pero a veces en fundamentos que quizás no son del todo reales, ¿no? Entonces, nosotros no buscamos eso, ¿no? O sea, nosotros buscamos invertir en empresas que sí que vayan a crear un valor, que sean rentables y que obviamente, pues, dado el modelo de Venture Capital, pues que nos den un retorno favorable para el fondo. El modelo de Venture Capital está hecho asumiendo que varias empresas van a, algunas no van a llegar, otras, pues crecerán de forma más lineal y otras, pues crecerán de forma exponencial. Las exponenciales son las que compensan por lo demás. Es el modelo de Venture Capital, ¿no? Esto lo sabemos todos. Pero, pero la idea no es que las empresas que crezcan de forma exponencial, digamos, lo hagan de una forma artificial. Nosotros creemos que sean negocios que se mantenga, ¿no? Como por ejemplo ahora Money Lion que está aquí preparando su IPO en Estados Unidos y que nosotros fuimos el primer inversor. Entonces, si es importante tener unicornios, a ver, es importante tener empresas que den un alto retorno al fondo. Claro que sí, es el modelo, es el modelo de Venture Capital. Pero lo más importante aún es poder ayudar a los founders a construir empresas que, como digo, pues perduren, que sean rentables y que realmente creen un impacto en la sociedad. O sea, es lo que buscamos al final de cuentas, ¿no? Desde un punto de vista un poco más idealista también. Sí, un poco más romántico y que es muy válido, la verdad. Porque yo digo, yo pensando en muchas cosas, pues digo, ya no hay algo más capitalista que esto de las startups y esto, y si está bien, digo, esa es una premisa y tienes que ir por un objetivo muy claro. Dime una cosa, y esto, pónmelo en términos muy sencillos con tu portafolio. Pero a estas entrevistas, Carlos, todavía vienen pocas mujeres, pocas founders mujeres o VCs mujeres. ¿Cómo está este terreno? ¿Cómo está incursionando la mujer como emprendedora, como fundadora, como VC? En términos muy prácticos, de 100 correos que te llegan de founders, ¿cuántas mujeres te escriben diciéndote esta es mi compañía? Quiero cerrar una ronda. Platícame un poco de esto. A ver, es verdad que desafortunadamente la mayoría de founders son hombres, o sea, hoy en día. Supongo, no sé, tendría que ver números, pero supongo que la región, sobre todo, de cara quizás a Estados Unidos o Europa. Pero yo veo tendencias positivas. O sea, yo creo que, sí, o sea, yo veo que, a ver, pues hay varios grupos que se enfocan en female founders en la región. O sea, por ejemplo, he ido a hablar bastante de las, creo que se llaman las Python Ladies, que es un grupo como de, digamos, de developers que son mujeres, digamos, que están en México. Eso me parece fenómeno. O sea, y sobre todo también, pues, hay, por ejemplo, yo sé que, creo que Claire en Magma también es muy vocal, ¿no? En intentar ayudar y empoderar a founders que son mujeres y, digamos, hay empresas y creo que en realidad creo que ellos tienen un fondo que apoya a founders mujeres, lo cual me parece excelente, si no me equivoco. Entonces, yo creo que hay tendencias positivas, pero claramente es algo que tiene que seguir mejorando. O sea, nosotros, eso lo valoramos. Nosotros también tenemos, nosotros tenemos, digamos, indicadores de diversidad, ¿no? pues sea racial, sea étnica, sea de género internamente que los cuales monitoreamos y somos conscientes que honestamente Finte Colectivo hoy en día es mayoritariamente hombre. O sea, es la verdad y eso creo que es algo que también nosotros, pues, al nivel de los partners, pues, también quieren ayudar a cambiar. Es un esfuerzo consciente que se tiene que seguir haciendo. Nosotros hemos visto cantidad de mujeres founders, tenemos mujeres founders en el portafolio y obviamente creemos que son igual que capaces o más que los hombres, ¿no? Entonces, es algo que tenemos muy presente. Yo al revisar, Carlos, que tienes hasta 43 operaciones o empresas que han respaldado a través del fondo en México, Brasil, Colombia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Nigeria, Singapur, China, etcétera, Quisiera plantearte lo siguiente. ¿Hay algún común denominador tipo ventaja, tipo, no sé, algo especial? Digo, este contenido lo distribuyo en Latinoamérica. ¿Hay algo especial en estos founders y emprendedores latinos versus los que conoces de otras regiones del mundo o no necesariamente? A ver, yo creo que, yo creo que los latinos están acostumbrados a un nivel de volatilidad y adversidad que favorece a un emprendedor. O sea, yo creo que eso crea un emprendedor más fuerte aún. Yo creo que en América Latina desafortunadamente, los ciclos políticos a veces pueden ser bastante volátiles, entre izquierda y derecha. Las crisis económicas, desafortunadamente, sobre todo en la última década, han sido relativamente frecuentes, sobre todo en un país como Brasil. Y yo creo que eso hace que eso aumenta un poco el tema de la supervivencia. O sea, quiero decir, es un poco un darwinismo, ¿verdad? Si un fundador puede sobrevivir en un ambiente así, o sea, puede hacer mucho, mucho. O sea, son condiciones ya muy adversas para empezar. Y yo creo, yo siempre digo, ¿no? O sea, para dar un ejemplo concreto, francamente, un país muy complicado es Argentina. Todos lo sabemos. O sea, no es un mercado en el cual quieren invertir muchos VCs por varios factores, ¿no? Sin embargo, hay muchos fundos argentinos de gran calidad, operadores argentinos de grandísima calidad. O sea, si una persona consigue crear una empresa en Argentina y llevarla a otros países, o sea, ya en sí eso ya es súper difícil, ¿verdad? O sea, eso ya dice de un founder que puede hacer eso. Entonces, sí, o sea, yo creo que los latinos, o sea, es la mezcla de tener que liderar con estos factores, ¿no? que son complicados, y también yo creo que culturalmente, o sea, esto sobre todo, honestamente, lo vi yo en Colombia, yo estuve operando en Colombia dos años y medio, o sea, el nivel de resiliencia y de perseverancia es muy alto. O sea, yo creo que realmente es un nivel de positivismo a pesar de la adversidad y de realmente tener esas ganas de seguir adelante que es formidable, ¿no? Yo creo que eso en la cultura latina está bastante inculcado, ¿no? Afortunadamente. Decirte lo siguiente, nos han vendido un poco o bastante, más bien, que si luego tu startup ya quiere como estar en las súper grandes ligas, tendrías que estar en lugares como Silicon Valley, como Austin, Texas, como New York, como Miami. ¿Realmente eso tiene que hacer el founder latino en algún momento pensar en, venga, me meto a estos ecosistemas o no necesariamente en este punto en el que estamos, ¿no? A ver, yo creo que la mayoría de capital todavía viene de, bueno, la mayoría todavía viene de, o sea, la mayoría de capital que mira América Latina hoy en día todavía viene de Estados Unidos, no seamos honestos, sobre todo cuando piensas en growth equity y el capital, ya no, no tanto la etapa que jugamos nosotros, pero más adelante. Entonces, eso es cierto y un founder que quiere llegar a esos niveles probablemente tiene que levantar en Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto a fondos muy grandes crecer en América Latina, o sea, Kasek anunció su fondo de un millón de dólares, Monashis ha levantado fondos tremendos, o sea, a nivel regional ya hay fondos muy grandes, ¿no? Y eso juega un papel importante. También hay SPACs, o sea, ahora, ¿qué? Valor en Brasil lanzó su SPAC, creo que Dila en México ha lanzado su SPAC, o sea, están más opciones de liquidez, ¿no? Para poder llegar a ese exit outcome que estoy hablando, entonces, entonces, eso también minimiza la dependencia. Y al mismo tiempo, yo, o sea, hay un, digamos, hay un inversor al cual respeto mucho que se llama Alex Lazaro, ¿no? Que está en, que está en Kasek Innovation, creo, que habla bastante del tema de las, él escribió un libro muy interesante llamado Out Innovate, ¿no? Que habla un poco del crecimiento de hubs de startups en otros países y cómo eso está cambiando, cómo el, los ecosistemas que están tan centrados, yo qué sé, en San Francisco y Nueva York, ahora están viendo hubs crecer en otros lados, ¿no? Y para mí, tanto Sao Paulo como Ciudad de México como Bogotá en tercer lugar, o sea, son hubs emergentes. Entonces, yo creo que de cierta forma eso concentra recursos, eso concentra talento, eso hace que se perpetúe el talento, ¿no? Y para mí, eso va a minimizar la dependencia en los hubs más convencionales. Yo creo que estamos realmente viendo descentralización en ese sentido. y la seguiremos viendo, sobre todo ahora que estamos en un mundo cada vez más digital y cada vez más virtual, ¿no? En el cual rondas se cierran por Zoom. Entonces, para mí, para mí eso es muy interesante y además, y bueno, y quizás, perdón, te estoy dando una respuesta larga, pero quizás como, como otra prueba de esto, o sea, Sequoia, tú me dijiste, tú mencionaste Sequoia, ahí dijo en su, ¿no? En el texto, si yo recuerdo bien, dijo que, o sea, estaremos presentes en Latinoamérica creo que un par de veces al mes o cada dos meses, algo así, ¿no? Pero frecuentemente, o sea, muchos fondos americanos están yendo a estos sitios, ¿no? O sea, yo pasé la mitad de abril en México, yo estuve en junio, ahora en septiembre vuelvo, o sea, yo estuve en Sao Paulo en junio, o sea, yo tengo que ir. O sea, yo como el responsable de la región para Fintech Collective, claro, es importante, y bueno, además lo disfruto, pero es muy importante pasar tiempo ahí porque es la forma de entender el ecosistema. Entonces, no es tanto que los fondos vengan aquí, sino también nosotros ir ahí, o sea, es muy importante, definitivamente. En relación a compañías, startups de Fintech en Latinoamérica, ¿qué país, México parece que explotó en estos últimos meses, pero ¿qué país estás viendo que dices, aquí se viene algo brutal o grande? O si no, ¿qué país tienes startups en la cabeza que dices, esta startup viene con todo, viene muy fuerte? A ver, yo creo que Brasil es el país más atendido, ¿no? Es el mercado más grande de la región, o sea, ahí el ecosistema está más desarrollado, hay fondos locales muy grandes, ¿no? Como los que acabo de mencionar, entonces, entonces, a ver, eso es una realidad. México está entrando cada vez ahora más capital, nosotros hemos utilizado los últimos años para invertir bastante en México, queremos seguir haciéndolo, cada vez es más competitivo y yo creo que México como mercado es todavía puede, o sea, ya lo ha probado, ¿verdad? O sea, México puede crear un unicornio en el sentido de que México tiene suficiente escala y más acrítica para realmente llegar al crecimiento de una empresa al punto de volverse un unicornio, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso está visto ya. Colombia es un país muy interesante, es una población menor, no es como 50 millones de habitantes, es una economía, o sea, la economía de Colombia creo que es del tamaño de la economía del estado de Sao Paulo, pero entonces claramente es un mercado más pequeño, es definitivamente el otro player importante y yo creo que Bogotá es un ecosistema muy interesante también. Yo creo que ahí todavía estamos viendo, todavía estamos más atrás, ¿no? En lo que es la creación del ecosistema, pero hay players interesantes y yo creo que de startups que han tenido éxito, sobre todo Rappi, está saliendo talento muy importante, muy interesante para crear otras empresas, entonces Colombia es un país que definitivamente tengo en el punto de mirar. Bueno, mencionaste Chile antes, el problema de Chile es que es un país pequeño, hay una población pequeña, entonces el startup chileno tiene que mirar hacia afuera, entonces, o sea, el único país fuera de los dos que te he mencionado que yo creo que quizás tiene más crítica para escalar un unicornio es Colombia, pero incluso Colombia lo dudo y Rappi tuvo que salir de Colombia rápido, se expandió al resto de América Latina, entonces, quizás pueda hacerlo, pero es un país más pequeño. En el caso de los bicis, ¿o te ha pasado que de pronto no invertiste en algo que después en el futuro dijiste, esta compañía tenía un potencial, o sea, te pasó por las manos con esta pregunta, te pasó por las manos no sé, Clip, te pasó por las manos no sé, algunos otros muy grandes que están saliendo o no te ha sucedido y de alguna manera cómo te repones de eso, o no es como tampoco un shock, cuéntame un poco esta parte. Es parte del proceso, o sea, nadie es perfecto, o sea, uno tiene una cantidad limitada de recursos y tiene que priorizar, entonces, uno tiene su tesis de inversión, uno tiene su criterio de inversión, pero al final de cuentas también hay timing, o sea, a veces estás ocupado con un deal, eso te consume tiempo, estás apoyando con otra cosa y por lo tanto no tienes suficiente tiempo para dedicar a un tema, a veces estás más en una etapa de desarrollar más pensamiento de tesis y por lo tanto no estás mirando deals tan activamente, pero es parte del juego, o sea, es como, no sé, como cuando eres un deportista, o sea, puedes chutar la portería cinco veces, fallas, no quiere decir que a la sexta no lo puedas acertar, hay oportunidades que fallas, simplemente uno tiene que recuperarse y seguir adelante, pero sobre todo también uno tiene que ser consciente de por qué, y nosotros lo hacemos, nosotros nos reunimos una vez por trimestre, o sea, en cada quarter para analizar ciertas cosas, parte de lo que hacemos es ver cuáles deals missed, cuáles se nos escaparon, y ahí lo importante no es tanto, o sea, pegar a la bronca al que se le escapó porque se le escapó, sino entender qué, por qué, o sea, qué es lo que no vimos, sea por tesis, sea porque no teníamos capacidad o porque estamos ocupados con otra cosa, es más que intentar ver, o sea, a futuro que podemos mejorar en nuestra, no sé, en nuestra maquinaria interna que nos permita tener más acceso a estas oportunidades, pero siempre ocurre, siempre ocurre, siempre va a ocurrir, estoy seguro que hasta inversores en Kasek o Secuoria, uno de los más legendarios, se les han escapado oportunidades tremendas, es parte del proceso, o sea. ¿Y qué haces como persona para también sacar todo esto? ¿De qué manera te relajas? ¿De qué manera te reinventas? ¿De qué manera sabes? A ver, para empezar, a mí me gusta mi trabajo, o sea, yo creo que es lo más fundamental, o sea, yo realmente disfruto lo que hago, ¿no? Yo creo que estoy, yo tengo el privilegio de cada día hablar con personas que quieren crear empresas que cambian el mundo y son visionarios, son valientes y muchas veces son personas también, pues, a ver, con sentido de orientación social fuerte, o sea, realmente quieren mejorar la sociedad, entonces para mí eso me inspira, es la verdad, o sea, yo creo que al final cuando pongo las, a veces yo a casa cansado después de trabajar 12, 14 horas, me siento, respiro y digo, qué interesante, haber aprendido esta persona, ocurra o no ocurra el día, pase lo que pase, he tenido el privilegio de conocer a esta persona y esto además crea comunidad y eres, y te vuelves parte de una comunidad de personas así que después puedes ver en eventos sociales con las cuales sales a comer, a cenar, a tomar algo y te aportan, o sea, te aportan energía, te aportan conocimiento, te aportan contactos de todo, ¿no? Entonces yo creo que eso ya en sí es fenomenal, o sea, es algo bueno, pero sí, los días son largos y exhaustivos y uno tiene que poner límites, yo creo que, sí, a ver, a mí me gusta mucho el deporte, o sea, yo siempre soy deportista, yo era waterpolista, entonces para mí es una forma de desconectarme, la lectura, los amigos, o sea, nada, nada muy inusual, ¿no? Yo creo que al final es eso, uno tiene que saber poner los límites y precisamente por lo que te decía, ¿no? Porque hay tantas opciones, hay tantos días, hay tantas cosas ocurriendo que te puedes volver loco, ¿no? Y tienes que mantener tu salud mental. Te agradezco mucho la respuesta, muy interesante. Cerramos con lo siguiente, se viene el segundo semestre del 2-21, sigue siendo un año muy raro, parece que esto se acaba, parece que no se acaba, el largo adiós de COVID-19, perdón, me han dicho, ¿qué se viene en el futuro de Fintech Collective, el futuro de este nuevo fondo que levantaron? ¿Qué se viene para ustedes en estos seis meses que vienen? La primera mitad de este año ha sido la mitad en la cual hemos invertido más capital de nuestra historia, ¿no? Yo creo que también por función de lo que está pasando en el mercado, pero en función de las oportunidades, el equipo ha crecido, entonces yo creo que esta segunda mitad de año será así o más, ¿no? Nosotros estamos viendo mucha oportunidad, estamos muy entusiasmados y particularmente para la TAM estamos ya en una situación en la cual podemos liderar rondas, lo hicimos con Minu este año, esperamos volver a hacerlo, entonces yo, ese es mi objetivo, hay mucha competencia, hay mucho capital en el mercado, pero nosotros creo que somos un fondo que aporta mucho valor, yo creo que los emprendedores con los cuales trabajamos de forma cercana están de acuerdo y nada, la idea es seguir haciendo esto y seguir encontrando proyectos impresionantes y ayudar a construirlos, ¿no? Básicamente. Carlos, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tu conocimiento, tu honestidad, tu transparencia, espero toparme contigo cuando estés en México un día hay que ver la manera de toparse, increíble, felicitarme a tu equipo que están haciendo cosas también increíbles, de verdad, y pues nada, te cachamos pronto si te parece. Claro que sí, claro que sí, te lo agradezco. Querido Carlos, muchas gracias, amigos de Interesante, esto fue la entrevista con nuestro amigo Carlos Alonso Torras de Fintech Collective. Muchas gracias y hasta la próxima.